Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Soy Javier, soy Tocinillo, estamos en otro vídeo más de Opasión y dado que estamos ya prácticamente en Halloween, estamos ya prácticamente víspera de todos los santos vamos a entrar ya en noviembre, con lo cual comenzamos a ver ofertas jugosas sobre televisores y lo que voy a hacer aquí es un top 5 de los mejores televisores teniendo en cuenta todo precio, características y gama, ordenado por gama, de gama alta a gama baja, solo 5 así que si os queréis quedar para ver qué televisores son los más interesantes de cara al Black Friday no os perdáis este vídeo Cuando empezamos con la gama alta, aquí pues sabéis que hay un montón de televisores son todos los que hemos analizado a lo largo del año, aunque nos faltan sacar dos reviews todavía pero aquí he tenido que descartar los que son ya flagship, que son la 90J, la G1 que tengo aquí detrás, etc y he decidido hacer, como solo puedo elegir un modelo, he decidido tener en cuenta todos los factores incluyendo también el precio, precio, características, calidad de imagen, sistema operativo, gama y capacidades de gaming así que teniendo en cuenta todos esos factores, he decidido que el televisor de gama alta, superventas y más interesante de cara al Black Friday va a ser la LG OLED C1 recordad que tenemos review en agrupación, tenemos pendiente sacar el de la G1 pero prácticamente es casi igual tenéis análisis de la C1 con un montón de datos, fotos, vídeos y también la review escrita como todos sabéis, el televisor OLED se caracteriza porque cada píxel de los 8.300.000 que componen el panel se ilumina y se apaga de forma independiente lo cual hace que tenga un contraste brutal y que la imagen tenga una viveza, una tridimensionalidad espectacular tanto en SDR como en HDR hablando de HDR, soporta HDR10 y Dolby Vision es para mí el mejor soporte, el mejor formato de HDR con metratos dinámicos y luego pasamos a las características de gaming aquí es la tele más completa del año, sin ningún tipo de dudas tenemos 4HMI 2.1 tenemos capacidad de 4K a 120 Hz con el VR reactivado tanto el gratuito del HMI 2.1 como las variantes de pago que son el FreeSync de AMD y el G-Sync de NVIDIA certificados por las marcas además de ello también tenemos la posibilidad de jugar a 4K 120 Hz Dolby Vision y como digo además de todo ello el VRR lo saca perfectamente es decir, el resto de marcas por desgracia cuando activamos 4K 120 Hz VRR tenemos banding en cielos y en cobres uniformes porque el chipset está limitado mientras que en la LG no encontramos ese problema así que por todo ello y por un precio que está súper bien que se ha visto a lo largo de octubre entre los 1.550 y los 1.750 más o menos en 65 pulgadas es el modelo de gama alta más interesante sin ningún tipo de dudas y seguramente lo veremos en el Black Friday rozando la barrera a los 1.500, 1.400 y pico largos así que es televisorazo para que se esté buscando un televisor de gama alta disponible por cierto en 48, 55, 65, 77 y 83 pulgadas tenéis para elegir casi cualquier diagonal bueno luego tenemos este vídeo de 5 mejores televisores tenemos como digo la gama alta luego vamos a tener una alternativa a la gama alta que va a ser la gama alta no OLED para el que por cualquier motivo que no quiera entrar aquí en debates no le guste la OLED no quiera la OLED tenga niños pequeños y no quiera estar preocupándose es una persona muy obsesiva con el tema de los que vamos cualquier cosa no le gusta la OLED perfecto pues tenéis una alternativa muy buena que yo personalmente ya comenté en la review que hicimos que se quedaba tan cerca que muchas veces no encontraba diferencias con la OLED y que incluso me hizo dudar a mí a la hora de cambiar televisor por si apostaba por una de ellas y estoy hablando de las nuevas Samsung Mini LED en este caso en concreto de la QN95A barra QN93A ¿por qué pongo dos modelos aquí? pues porque es el mismo modelo cambiando algunas cosillas la QN93A es la misma tele que la QN95A solo que no tiene el One Connect y que solo cuenta con un puerto HMI 2.1 en lugar de 4 ya está es en lo demás exactamente lo mismo principal punto fuerte de este televisor sus 800 zonas de local timing que es una auténtica burrada y que los dios LED han pasado a ser mucho más pequeñitos con lo cual el control de la luz está mucho más logrado visteis en la review que la verdad es que es increíble el nivel que se consigue de negros y en la comparativa con la OLED pues prácticamente está a su nivel punto más fuerte que tiene también pues que tiene un brillo espectacular en torno a los 1500 si no recuerdo mal que nos midió 1500-1600 nits al 10% tiene un mucho muy mejor filtro antirreflejos para los que le dan la luz de forma directa en los salones no quieran poner cortinas por lo que sea etcétera aquí no voy a entrar un filtro antirreflejo buenísimo y un volumen de color mucho más alto que el que encontramos en los televisores OLED además del citado brillo en cuanto a características gaming también encontramos las mismas que tenemos en LG es decir soporte nativo para FreeSync y VRR en este caso no está certificado de G-Sync pero funciona exactamente igual 4K 120 Hz con VRR y no encontramos tampoco banding punto más débil este divisor que no soporta Dolby Vision sabéis que Samsung es la que apoya el otro gran formato del HDR propietario que es el HDR 10 Plus así que no vamos a ver nunca el Dolby Vision en Samsung al menos de momento pero en todo lo demás funciona perfecto así que puede realizar sin ningún problema con la OLED y ahí tenéis otra alternativa y ya hemos dicho dos televisores bueno ahora hago un inciso antes de entrar en la gama media que seguramente sea bueno media alta que seguramente sea el televisor que casi todo el mundo está esperando por el precio y es que este vídeo especial para pre-Black Friday aunque yo lo he llamado para Black Friday porque ya son las teles que vamos a empezar a manejar también lo tenéis disponible en escrito en artículo lo dejo en la caja de descripción y que será mucho más útil que todo el vídeo hablado porque tenéis las características tenéis un pequeño párrafo describiendo el producto junto con la review vídeos en fin el artículo escrito está un poco más elaborado también os comento como en todos los vídeos que nosotros por ejemplo todo el material que nos tienen las marcas trabajo que hacemos etcétera no cobramos a nadie por hacerlo ni lo vamos a hacer y para mantenernos pues tenemos que utilizar publicidad vídeos de YouTube y referidos así que si alguien está pensando en comprarse uno de estos televisores bien sea ahora bien sea en Black Friday tenéis en el artículo escrito como digo un pequeño comparador de los mejores precios en cada modelo y si compráis desde ahí nos darán a nosotros un pequeño porcentaje de la venta a vosotros os va a costar lo mismo y nos ayudaréis un montón y si no también lo tenéis en la caja de descripción cada uno de los modelos aquí analizados con un link con referido al mejor precio encontrado actualmente a 31 de octubre vamos con la gama media que debe reunir la gama media alta perdón la gama media alta tiene que reunir una muy buena calidad de imagen sin llegar a la gama alta tiene que ser un televisor que por lo menos cuente con puertos HMI 2.1 y tiene que ser un televisor que no supere en precio tampoco a la gama alta que no encontremos una barbaridad de diferencia por todo ello y viendo las características que encontramos en esta gama media alta dado que Samsung en mi opinión pasa de la gama alta casi a la gama media en ese hueco medio que yo he denominado media alta no encontramos casi nada me he decidido este año por incluir la Sony X95J la X95J visteis el vídeo del unboxing tenemos pendiente la review hubo un problema con el vídeo de grabación y tengo que recuperar en fin un follón por eso ha retraso un poquito pero ese televisor reúne prácticamente todas las características que se le pediría en una gama media alta y en mi opinión estaba bastante por encima de la X90J que a mi me dejó personalmente bastante frío sabéis que la X90J le quitaron muchas zonas se quedaba en 24 y para mí ya no podía incluirla en gama media alta sino en gama media así que dado la diferencia porque el año pasado sí que había diferencia entre las dos gamas en la X90 tenía la X901 y la X95 no este año ya no pasa las dos tienen el mismo chip las dos tienen el HMI 2.1 y la X95J sí que tiene muchas más zonas tiene más del doble de zonas y se nota bastante a la hora de trabajar con el panel con contenido cinematográfico y además como digo también tiene el HMI 2.1 y bastante más brillo tanto pantalla completa como pantalla de 10% en cuanto a conectividad pues tenemos también puertos HMI 2.1 en este caso 2 este modelo se encuentra a la espera de que Sony la actualice para el VRR tiene como digo un gran control de la luz es decir las zonas negras seguirán siendo negras las zonas brillantes seguirán siendo brillantes no al nivel de las mini LED de Samsung pero lógicamente su precio tampoco está a ese nivel así que una gama media alta muy interesante y que estoy seguro que Sony en el Black Friday va a apretar mucho con precios y va a hacer packs especiales con la Play 5 y con la actualización del VR que lo van a meter seguramente todo junto así que un televisorazo espectacular para el que busque un televisor un poco mejor de la típica gama media que se ve bien pero tampoco es nada del otro mundo pero tampoco se quiere dejar un dineral en las gamas altas yo no encuentro que está en el punto dulce de la mayoría de target de la gente cuando está buscando un televisor bueno bajamos ya hemos dicho tres modelos bajamos ya a la gama media o media baja depende de cómo lo clasifiquéis vosotros y aquí he tenido bastantes dudas entre qué incluir y al final me he decidido por incluir dos modelos para que tengáis una alternativa una sería la Samsung Q60A que si no voy mal en la mayoría de países y pulgadas es panel VA pero podéis encontraros alguna que otra diagonal o en algún país según si es Latinoamérica Europa etcétera que a lo mejor Samsung Q es un panel IPS así que tened cuidado y comprobarlo antes si no lo sabéis podéis acudir al foro de Agupasión para preguntar y la otra alternativa a la Q60A dado que están en el mismo rango de precios será la TCL la famosa TCL QLED la C715 han sacado un modelo llamado C722 que es un modelo muy interesante ronda los 500, 600, 650 euros según las pulgadas lo de QLED mucha gente me lo pregunta olvidados porque QLED simplemente significa que en lugar de utilizar un filtro de color RGB utiliza partículas cuánticas o puntos cuánticos para generar el color en este tipo de gamas no va a haber ningún tipo de diferencia y tenéis que fijaros más en otras características más que en que sea QLED o no pues bien tanto la Samsung como la TCL comparten muchas de esas funcionalidades tenemos un panel 4K tenemos un HDR que no está mal que si no recuerdo mal ronda hasta los 450, 500 nits que para ser una gama media baja o media está bastante bien paneles UVA 10 bits nativos tenemos Android TV en el caso de la TCL o Tizen en el caso de Samsung un volumen de color bastante decente para ambas marcas y como digo el HDR al tener ese brillo se va a notar bastante el efecto no va a ser como otras teles que no llegan a los 200 nits y al final es peor casi que verlo en el SDR son dos teles muy igualadas según la oferta que encontremos en Black Friday podéis ir a por una o por otra ninguna de las dos por gracia tiene soporte de HDMI 2.1 son HDMI 2.0 pero bueno que tampoco se vuelva loca la gente con el 2.1 tendréis juegos a 4K 60 Hz 10 bits con HDR que está súper bien y no tendréis VRR pero tampoco en esta gama es que es casi imposible encontrarlo por menos dinero así que dos teles muy recomendables en su gama como digo según os dé por una pequeña mejora en la electrónica o un sistema operativo un poco más abierto pues votaréis por una por otra pero son dos teles muy buenas y para acabar este pequeño vídeo nos vamos a la gama baja gama de entrada aquí tenéis para elegir cientos de miles de modelos siempre preguntáis Javi por 300 euros que te le compro yo os digo es que por 300 euros una gama baja van a ser todas casi iguales vais a tener todos en común que tengan panel IPS que es el más barato y el peor vais a tener todos que son 8 bits en lugar de 10 bits vais a tener que la resolución si tiene 4K dad gracias va a tener también que los HDMI son 2.0 por supuesto y lo más importante es que el HDR no sirve para nada en este tipo de gamas porque el brillo máximo del panel va a estar en torno a los 200 220 nits con lo que unido al panel IPS que son todos Edge LED producirá que cuando el HDR meta su chute de luz nosotros veamos un negro completamente gris así que es casi mejor verlo todo en SDR ¿qué podemos encontrar en este tipo de gamas? yo aquí os recomendaría que busquéis dentro del precio que estáis manejando la que más características os ofrezca o más os guste y generalmente este tipo de gamas suelen ser las marcas chinas como TCL o Hisense por ejemplo tenéis la gama 7000F de Hisense que está bastante bien 7200 7300 según añaden un sintonizador o dos o varios cambios en la estética del panel yo pues una cosita así no estaría mal y son teles que no están destinadas a un uso cinematográfico para ver buena calidad simplemente para tenerla en la salita para tenerla en el bar para tener un televisor que no sois muy muy cinéfilo si os da igual pues este tipo de televisión está bastante bien y cuando terminamos nuestra comparativa nuestra lista mejor dicho de 5 modelos a tener muy en cuenta muy en cuenta en el Black Friday ya os digo que intenta aglutinar pues características de precio sobre todo no pasarme de cierto precio entre gamas y que estén bastante diferencial yo es la lista que elegiría lógicamente si mañana sale una Samsung QN900 y la ponen a mitad de precio pues sería mejor que la Q195 igual que si hay una G1 a mejor precio que la C1 pues también sería un poquito mejor o las Sony A80 y A90J lo mismo pues es para que entendáis tengo que elegir lo que globalmente hace mejor el televisor no cada uno de sus apartados así que lo dicho si alguien quiere apoyar a Agupasión esta vez este mes es en el que podéis demostrarlo comprando a través de los referidos que vamos a dejaros en el canal y también en el portal de agupasión.com es una forma de agradecernos el trabajo que hacemos y sin que cueste nada es totalmente gratuito y por supuesto también totalmente voluntario si alguien no lo quiere hacer pues no da ningún problema desde Agupasión chicos quedaros con nosotros que en noviembre va a estar lleno 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 de vídeos noticias ofertas y todo lo que sea para ayudaros a elegir el mejor producto porque es el mes que seguramente para la mitad de la gente sea el mes decisivo para comprarse un televisor o equipamiento de audio así que no os perdáis si no estáis suscritos dadle a suscribiros dadle a la campanita para no perderos el próximo vídeo y si os gusta dadle click a la mano con el pulgar hacia arriba ¿de acuerdo? muchas gracias chicos nos vemos en el próximo vídeo y si no estáis suscritos